Gracias, gobierno español. Gracias por lo que he vivido esta mañana, por ver a la Guardia Civil. Ahora entiendo él a por ellos, oé, oé, oé. A por ellos, oé, oé, oé. Han venido aquí a pegar, a hacernos daño, a cortarnos la democracia, la libertad de expresión. Incluso estoy hasta de acuerdo que no quieran que se haga el referéndum. No estaba desarticulado ya el referéndum. ¿A qué habéis venido, Policía Nacional, Guardia Civil, a pegar a la gente de paz? Sois los sinvergüenzas, gobierno español, el gobierno más corrupto de Europa y tenéis el valor de venir aquí y a pegar a ciudadanos que no se movían, que levantaban los brazos. Hace años que no me siento tan humillado. Sí, lo habéis conseguido, me habéis humillado. Pero nos levantaremos, nos levantaremos. Me he tenido que ir porque no he podido ni votar. Pero esta tarde voy a volver. Y hasta que no pueda votar, no me voy a ir. Y solo lo haré por toda esa gente que hoy ha recibido. Y si tengo que ser yo el que reciba esta tarde, recibiré. Pero recibiré con las manos arriba también, por la democracia. Porque sea que sea, quien vote sí, quien vote no. Quien diga viva España, quien diga viva Cataluña, da igual. Pero la democracia es esto. Poder decir lo que uno quiere, pero no lo que habéis hecho vosotros. Venir aquí, estar una semana encerrados. Solo. ¿Para qué? Para después salir y empezar a pegar a gente inocente, a gente que está con las manos arriba. Sois unos sinvergüenzas. Unos sinvergüenzas. Sí, Rajoy, a ti, a todo tu gobierno, a todos esos. No a los españoles, no. A todos los que habéis provocado eso. Esto no lo ha provocado nadie más que vosotros. Ya estaba desarticulado, según vosotros, el referéndum. Pues no teníais que pegar a nadie como estáis haciendo durante el día de hoy. Viva Cataluña, visca Cataluña y visca la gente buena y la gente que tiene opinión.